El primer malcolón del año, culebro bastarda. Vamos a acercarnos un poco. Veis la silla de montar, la parte negra que parece una silla de montar el caballo, indica que es macho, y bueno, ya le estamos molestando, nos atacará, pero vamos a dejarle que se vaya. ¡Vamos! 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 Como ves, viene hacia ti. Esta serpiente viene hacia ti. Tú te alejas y viene hacia ti, mirada, diciendo, aquí estoy yo, que soy muy fuerte, nos alejamos, y muy rápida y te puedo hacer daño. Pero todo son tonterías. ¡Vamos! Otra más pequeñita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Salió volando!